Vamos chavales, counter Petro, derly Vamos pa' allá Gente abajo, están abajo, están abajo De una, de una No veo nada, ¿eh? ¿Por qué no se ve nada? Adiós, mini ¿Quién me ha matado? No veía nada, bro Oye, ¿por qué se ve tan oscura la Petro? Hay uno abajo del toguillo, o sea, solo tiene uno, ¿eh? ¿Me han matado? Me ha matado, bro Bro, vamos con buzo Escúchame, ¿por qué la Petro se ha quedado oscura? No sé, hermano Yo también la veía oscura, loco ¿What? Pero aquí tampoco hay barca, o sí Bro, pero si No han limpiado casi ningún bot, ¿sabes? Me han ido a hacerse la tarjeta director, ¿no? No, pero Hermano, ¿cómo se limpia la Petro si están hasta los bots de arriba? Un airdrop Oye, me ha salido Worthy el viaje Mira quién está muerto aquí en la escalera, Guille ¿Quién? Mika Oh, mi Mika ¿Cuántos Mika se la han cargado? Madre mía, sí Sí me he hinchao de cosas Vale, tengo barca, bro Y te raya ¿Qué es? Un tío aquí muerto con tarjeta azul Oh, uh Amigo mío I'm coming He pedido un airdrop, acuérdate ¿Quién ha tirado una granada? He pedido un airdrop Ah Digo, qué susto, digo, ya está Madre mía, si está todo y no caja, Guille ¿Qué haces? Coge, pero si voy petado, loco Que están enrapauneando un puñado Ocho explosivos, amigo mío Mira, Guille, te he visto Te he visto Qué susto, tío Estas drogas me la han robado, bro ¿Habrá caído ya? Estará cayendo Está cayendo todavía Oh, uh Está loco Vámonos pa' casa ¿Qué huele? Súbete Llévate la otra barca Y la reparamos a tope, ¿vale? ¿Cuántos scrapes tenemos, no? ¿Vamos a ir a por un mini? Como usted desea Vamos, picamos primero Yo no pico Tú picaras si yo lo digo Eh Ahora pico menos todavía Pero voy a ca... Mi Tommy está reventa Va, 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 va Oh, ok, sorry, sorry Pero bro, ¿dónde va con un stack de balas con un revólver, bro? ¿Pero qué se ha fumado ese señor? Esta casita del hielo, Guille, tiene un boom boom Pues si que ahora la hacemos boom boom Hay que pillar azufre Lo tengo amargado, pobrecillo Ya sé dónde vive Ya sé dónde vive, it's my revólver Si tiene para hacerse una stack de balas con un revólver, tiene mucho sulfú Hay que petarlos, chavales Eh, el barco entrando Eh, súbete, Guille Voy para arriba Un mini acaba de ir para ahí Joder, pero ¿cómo se han enterado el mini ya? Están los bots de aquí, bro ¿Y el mini? Atrás, atrás, mini Eh, salta, salta, salta F mini Cuidado que está el tío por ahí, eh Yo estoy ahí arriba, bro Vale, bro Tengo una, hola, una M2 de esa Bro, vete a Capi Vete a Capi y vete a por el colque Con su mini ¿Eres tú? ¿Ese bot? Sí, sí Vale, vete a Capi ¿Está aquí? Me ha tirado, bro Está arriba ¿Dónde es arriba? Con acá En la caja de arriba Al izquierda, bro Está arriba Está leteadísimo Buenísimo, bro ¿Era uno 100%? ¿Con qué? Uno solo En el mini uno En el mini uno No sé si vino No puedo lootear, tío Se aboguea su cuerpo Se aboguea su cuerpo, tío Corke, en el embarca nos vamos, Corke Quédate ahí, Tore ¿Vení en barca? Visto, bro Que se aboguea el cuerpo, tío ¿Está la mochila abajo? ¿Cayó ya? No, cantes victoria Oh, I have my fuller Fuller ¿Dónde se, Corke? Mi fuller, Q Eso es lo bueno Que se era mochila Corke, me dice Eres muy malo Y me dice Está el tío abajo Y está arriba Soy el rey del mundo Viene Mini Viene Mini Mucha hit Van para atrás Se lo han pensado Se van Han dicho mejor No que ese es muy bueno El Tore 1005 Se ha nido Sí Sí Unos me han volado Unos lo han reventado Vi como se enganchó este Pero no ha llegado a subir Se escuchó buzo ya Un minuto Aquí está la que falta por activar Hay armas arriba Segunda planta bro 52 segundos 70 euros Primera caja SMG, casco de HQ 2 MP5 100 de HQ 120 de HQ Está bien el cargo Queda una caja aún Vienen dos Vienen dos Vienen dos ¿Qué vienen? 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 Me estoy haciendo el loquillo Ahí vienen Hola Madre mía, qué difícil disparar de pie bro Bueno Dos tíos acostados Perdón, aquí por dónde va el cargo Marco Vaya troleo me está pegando El niño fumó El niño fumó Ya está compañero Ya está compañero Podemos seguir un rato más Hasta luchar los cuerpos de HQ Mato Abandono el cargo ¿Por qué? Voy a vaciar bro Vaya a tardar la vida Tardo maníacarse Pero para eso ¿Por qué no nos venía a buscar? Que estamos más cerca que casa Sí, claro Yo voy a casa Vacío Y vengo No me voy a jugar Todo lo que llevo encima bro ¿Ha escuchado eso bro? Sí, por la nieve Bro, 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 bro Bro, bro, bro Vamos, vamos, vamos No tengo curas Es que no hay tela No hay tela Madre mía Me he dejado yo en el cargo Madre mía Cómo ha llegado el corqué tan rápido bro Ahí delante No sé Como se ha hierrado Y de otra hemos dos pepos Mira respawned Mira, veo uno ahí al fondo Uno al fondo bro ¿Equipado? El 30-40 Sí, creo que sí Este va a traguille Dios cuánto azufre aquí es, Lille Mira la base que hay aquí abajo bro Vale, veo uno Es un nakas Que va en Niki Bro, tú crees que Está ahí en la montaña Tú crees que han raído a esta Le pillo a la espalda al tío este Fijate el marco de la puerta Y listo ¿Tú cuánto ya está? Ahora respawned adentro No, esta no Estoy puseando a artigo este de aquí del fondo ¿Dónde estaba? Bro, no me disparaba el arma Que lag Lo he matado Con Thompson ¿Habéis visto cómo se me ha quedado ahí parado? No me disparaba Era lag Me queda pensando ¿He cargado el AK? Es aquí, es aquí Es raideo Es aquí Porque mira la puerta que tiene Es aquí ¿Eh? Oh Jesus What's going on now, Chad? Oh my Oh my goodness Voy a apoyar ¿A que me traigo cuatro pepo y los ploto? ¡Lanza pepo! ¡Lanza pepo! ¡Lanza pepo aquí! Ha dropeado, ha dropeado cosas Lo he matado Mira aquí, Kiko y todo ¿No? Thompson C4 C4 Kikos Y un pepo Un bol tiene ahí Vale, pues venían a raider a ese ¿Eh? ¿Lo raideamos? Sí Dios, se ha abierto todo, bro Está todo low ¿Ahí está? ¡Vol! ¡Me pearon, vol! ¡No! ¡Aca la trama! ¡Me mataron! Muy tocado el TBS ¿Lo han matado? Me espalderon con Aca Sí, sí, a mí sí Me espalderon con Aca Muy tocado ese, tío ¿Habéis muerto todo? Yo no, yo no Yo estoy Y si te mete aquí es lo suyo, ¿eh? Está por coger Intento meterme ahí contigo Lo escucho fuera Pero si te mete aquí dentro No nos matan Voy a entrar por la puerta Vale Métete ahí a la esquina ¿Cuánto sería? ¿Qué puerta crees que es? Entra por la puerta de arriba Nada No es el dueño de la casa ¿Qué puerta crees que son, chavales? La de la derecha ¿La de la derecha, tú crees? Sí Pero no, o sea, no me da caso Caja Full mierda de spawnear Madera Full HQ M Compo Falta el armario, bro Era la otra, tío El armario Ha cerrado Ha cerrado arriba, ¿no? No ha puesto otra puerta ahí Hay que aguantar, bro Y en cuanto a eso Trae Trae un pepodo Está ahí dentro Está ahí dentro, bro Está ahí por fuera Está por fuera ya, bro Viene, ¿eh? Vale No piques Puede ser que te explote, ¿eh? Ya, ya No estoy piqueando Van a piquear los dos, la vez Ah, pues estoy level 2 o algo Me ve, creo, ¿eh? Explotado Tiene 50 de vida, ¿eh? ¿Me curo? Por fuera, por fuera está allá, bro Vale ¿Puedes romperte o no de un spray? ¿Puedes romperte o no de un spray? A ver, ¿dónde está todo? Ya, 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 para No muero Este tocaísimo, bro Tranqui, tranqui Ya no pueden entrar los otros Este tiene curas, ¿vale? Espera, te aguanta Ya no pueden entrar los otros Tiene mucha oscura aquí y se pilla Solo queda una puerta ¿Dónde está la oscura, bro? En el cuerpo Bro, ahí te va a matar Hay que meter un pepo desde afuera a esta puerta, loco ¿Tú no tienes explosiva ni nada, Col, que no? No, no tengo miedo a quitar a mi cosa No, ven matándote, es obvio Nada, bro Si no estoy asomando, nada, tío Vamos a matar Pero es que no tiene ni que haber piqueado, hermano Tenemos que reciclar este, Lauro Está aquí dentro El tieso Tengo armario Un zapo de pollo explosivo Un zapo de pollo explosivo DJ, ven rápido chine Es broma, ha matado a uno que ha peado Vicale, se ha cobrado al dueño antes que desiortes Tien pvp Tien pvp en el trecho, creo No. Bueno, están conmigo liados. Eso no es a ti, bro. Si, están intentando romper la tier 2. Piensan que no van a romper a balas, WTF. Si, si le rompen a balas, eh. No he querido nada de suplir. Me digo que vendría a la noche. Vendría salgo yo. Vaya. Si una p*** es que no te haremos curas, tío. No. ¿Tenés tela o algo ahí adentro? Si, voy a hacer los saquillos. Es que estoy asegurando la casa tranquilamente. Dale. He mejorado mi 2x1 y todo a metal, ¿sabes? Tore, ¿yo puedo entrar a la base por afuera o no? Puede ser. Porque estoy aquí f***. ¿Esto es de afuera? Nada, nada. ¿Dónde están? Afuera, la puerta. A mí me han tirado también, loco. Saben mucho, bro. Saben mucho, bro. No puedo poner un muro, tío. No. Le pegamos chiquita a uno. Yo no puedo salir, me tienen que empujar para salir, ¿sabes? Lo ha visto, eh. Está ahí. Wow, amazing. Me ha deleteado. ¿Me podéis dar vuestro saco? Los tengo apuntando, aquí me ha deleteado. Ya está. Si es que... Pero, bro. Si es que si vas a morir igualmente. La puerta de granja está cerrada, ¿no? Sí, sí, sí. Está cerrada. Otro pepo. 37. Ya está. ¿Qué queda por petar? La de chapa, bro, del armario. Estás tú ahí dentro, ¿no? Sí, estoy dentro. Con una o algo así. Me han explotado, loco. Ah, no pasa nada. Vamos a reciclar tela, bro. Vamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.